Que onda gente, estamos de nuevo con un video mas para ustedes Miren, ahora el carro Esta marcando el testigo de la presión de aceite Que los que saben de mecánica saben que ese testigo te indica problemas Y es un problema grave Dependiendo la situación Por ejemplo en este caso Se prendió el testigo del aceite Inmediatamente empezó a parpadear Y eso es indicación de baja presión de aceite Ya sea porque le falta aceite al carro O porque la bomba no sirve Lo primero que tienes que hacer cuando se le prende el testigo de aceite a tu carro Es apagarlo inmediatamente Hacerte a un lado si vas manejando Apagarlo Y revisar el nivel de aceite Por ejemplo aquí Ese fue lo que yo hice Revisé el nivel de aceite Y efectivamente no le falta aceite Aquí está el nivel aquí Entonces el nivel de aceite está bien Y eso queda otra posibilidad De que tal vez El sensor de El sensor de aceite Que es este Este de aquí Nada más que este sensor tiene que ser original Porque si le pones uno genérico Te va a seguir marcando el problema Para descartarlo Existen desde 100 pesos 150 Hasta el original de agencia Que este me costó Me costó 469 pesos Y se cambia con un Dado 15-16 Que cuesta otro Ciento y feria Pero si ustedes lo quieren hacer Ustedes mismos Si no Pues lo llevan con un mecánico Y pues de confianza Porque también ya saben Ahí que Como se las gasta Para poder acceder Para cambiarlo Es necesario quitar esta pieza Este se quita Como una llave Número 10 Este creo que Solo trae dos tornillos Porque A los demás Se le cayó Este siempre 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 se Se batalla Con este Ok entonces Aquí está Mira ya lo quité Lo vamos a poner Donde no nos estorbe Nuestro Tornillo Cercas Ok Y aquí viene lo bueno Para poder Acceder A ese Sensor Hay que mover Algunas cosas El sensor Está Ahí abajo Está muy reducido Todo el espacio Tenemos otra pieza Que está También estorbando Que es este Ok ahora vamos a quitar El Conector Y teniendo mucho cuidado De no dañarlo Si pero de ahí Ahí está Ya lo desconecté Como vieron Está Miren como Como no iba a marcar Ese sensor Así que Ese sensor No sirve Ya había el clic Que trae Ahí está Ok Hay que quitarle Todo lo que se pueda Lo correcto Y lo fácil Sería quitar El coil Y creo que es lo que voy a hacer Antes de quitar el cárter Y cambiar la bomba Hay que revisar Ese sensor Porque muchas de las veces El problema es ese sensor Y terminas Primero cambiándole Lo más caro Y resulta que Te sigue marcando Y ya después Te das cuenta Que es el Es el sensor Que he visto videos En youtube Que es lo que hacen Empiezan Al revés Bueno entonces Lo que estoy haciendo Aquí ahorita Es quitar El Esta base Para poder quitar El 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 coil No voy a desconectar Los cables Porque luego también Se dañan Cuando Los desconectas Si no Los Porque están muy apretados Y Los fuerzas Forzas Y se Y se dañan Y vas a terminar Y va a salir Contra el producente Si se mira Ok Entonces mire Ya quite la base De esa bomba secundaria Ok Para quitar ese Utilice El 40 T40 Yo creo que Este va a ser El mismo No Este es más chiquito Debe ser este Parece que si Aquí tiene Un tornillo Este ya lo había quitado La vez pasada Que le cambié Las mangueras Y reparé Ahí unas Cosas Quité este Pero la primera vez Que lo quité Estaba Apretado Ahí está El torque Que usé Este 30 Si fueran Si fueran A cambiar El coil Este sería El procedimiento De hacer Quitar la base Acá Y quitar Los tres tornillos Con un T30 Con un T30 Quitas los tres tornillos Y los saca Y se sale Este es el coil Y lo vamos a poner Dándonos Para que nos vaya Dañar Ahí está Ahora si mira Ahí está el mendigo sensor Acá Ahí está Ahí hasta con una llave Puedo sacarlo Ahí ya no ocupaba Este Esta de cochinada Es más creo que Ni va a entrar Por el espacio No porque No se da la medida Ahí está Ahí ya entró Ahí ya lo puse Pero La maté Bueno en esta parte Se quedó trabado El video Apenas me estoy dando cuenta Ahorita que lo estoy editando Pero pues básicamente Les explico Lo que hice Aquí solamente Entró el dado Afortunadamente Si se grabó Y Le metí la matraca Y ya lo aflojé Quité el dado Quité el sensor viejo Salió mojado de aceite Limpié En la parte Donde va el nuevo Lo volví a poner Y lo apreté Pero no No se debe de apretar demasiado Porque como es de aluminio Se puede Ya sea Barrer la cuerda O Se puede quebrar Así que lo apretas Lo suficiente Nada más Volví a conectar El conector Ya limpiado Y se puso el coil Y se puso el coil de regreso Se conectó todo Así como lo quitamos Y el resultado Es lo que van a ver ahorita Y gracias A los que han Llegado hasta acá Ahorita vamos a ver El carro ya funcionando Ya sin el Testigo prendido Entonces ahí está Este va aquí Ahí está Todo bien conectado Como lo hicimos No quebramos nada Ok Ahí está Ahora Como eso ya está Pues Yo creo que Muchos de los que están Viendo este video Ya Se van a salir Porque El armado Es prácticamente Lo mismo Que el desarmado Pero pues Los que se quedan Y los que llegaron Hasta aquí Les agradezco mucho Gracias Por el apoyo Y Vamos a Terminar De conectar Aquí está Ahí quedó uno El otro Necesita Extensión El otro No se me vaya a caer Ahí está Este ya quedó Ahora lo que sigue Dentro este Al uno Aquí ¿Dónde está? Ahí está el otro Acá abajo Aquí Ahí está el otro Ok Entonces Entonces Ahora sí Bien Quiero que Dejame La tuerca Aquí Aquí Ahí está Ahí quedó Este lo cambié la vez pasada Que tiraba agua En el otro video Si no lo han visto vayan a verlo Ahí está Este también va ahí Y este Ahí Esta pila se movió Para allá Debería estar así Ahora sí Aquí tenemos el El culpable Miren como estaba de sucio Y pues Este va a la basura No sirve Revisamos que no tengamos nada Que no se haya Puesto por error Está conectado todo Listo No olviden de suscribirse al canal Ahí quedó muchachos Ya no prendió el testigo Ya se manejó Todo bien Suscríbanse al canal Hasta pronto Gracias por el apoyo Que me han dado Saludos